La pandemia de gripe de 1918, mal llamada gripe española, causó más de 25 millones de muertes en menos de 25 semanas. Esto de seguro no ocurrirá con el coronavirus y en este vídeo te voy a contar por qué. Esto te interesa porque de seguro te desayunas todas las mañanas abrumado viendo el número de muertos que hay, la cantidad de contagiados o muchas cosas más que son todo malas noticias y eso empeora el estrés y la ansiedad. Te contaré algunos datos reales que te harán ver las cosas con más optimismo. Quédate viendo este vídeo hasta el final y tendrás un rayo de esperanza. Verás que a pesar de que esta pandemia es una putada, no todos son malas noticias y como dijo Charles Chaplin. Nunca encontrarás el arco iris si estás mirando hacia abajo. Soy Luis Cueva, médico digestivo y bienvenido a mi canal Dr. Cueva. Un breve disclaimer. Algunas de estas buenas noticias sobre el coronavirus están extraídas del artículo de Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra y que te dejaré en la descripción. Pero vamos al grano ya con estas 10 buenas noticias sobre el coronavirus. En primer lugar, sabemos que a nivel mundial aumentará la pobreza, el desempleo, la precariedad laboral, pero también va a aumentar la conciencia de los derechos. Esta pandemia, les guste o no a los políticos o a los millonarios, está dando al mundo a conocer quiénes son los que sostienen la vida y quiénes son los trabajadores y las trabajadoras de a pie. Han sido los trabajadores y las trabajadoras que han enfrentado los riesgos del contagio para poder garantizar los servicios básicos como electricidad, gas, agua, recolección de residuos, el abastecimiento de alimentos y los servicios de salud, los productos de higiene, la atención de la salud y todos los cuidados de las personas que lo necesitan. Ha quedado demostrado que el sistema puede funcionar sin necesidad de prestamistas, altos ejecutivos, payasos mediáticos de la farándula, etcétera, que pueden desaparecer temporalmente y nadie los extraña, no se nota su presencia. En segundo lugar, sabemos qué es y sabemos cómo detectarlo. En las series policíacas, cuando se trata de coger al asesino, lo importante es saber quién es. Con esto puede saber cómo actúa, sus puntos débiles, cómo atacarlo, etcétera. Esto fue, por ejemplo, diferente en 1981, cuando se diagnosticaron los primeros casos de SID. Se tardaron más de dos años en identificar al virus causante de la enfermedad. En comparación, los primeros casos de neumonía severa se notificaron en China ya el 31 de diciembre de 2019 y para el 7 de enero, unos días días después, ya se había identificado cuál era el virus. Incluso el genoma estuvo disponible el día 10 de enero. Sabemos que está emparentado con los murciélagos. Los análisis genéticos confirman que tienen un origen natural reciente, que es entre finales de noviembre y principios de diciembre, y que, aunque los videos, normalmente algunos virus pueden mutar, en el caso del coronavirus, su frecuencia de mutación no es muy alta. Hoy tenemos armas para detectar el coronavirus, con analíticas específicas disponibles desde el 13 de enero, que en los últimos meses se han ido perfeccionando. Luego tenemos formas de protegernos. ¿Recuerdas las típicas películas de acción donde un grupo de soldados están ahí protegiéndose y porque están siendo atacados por un francotirador que no saben dónde está? Y el problema es que no sabes dónde cojones está ese tío para protegerte y no ponerte en su punto de mira. Eso es lo primero, saber dónde está y luego cómo combatirlo, obviamente. Nosotros ya sabemos que lavarse las manos con agua y jabón, usar mascarilla y evitar acercarse a otras personas son las maneras más eficaces de evitar el contagio. Un beneficio colateral de esto es que lavarse las manos frecuentemente, pues nada, se ha puesto de moda nuevamente y eso ayudará a prevenir la transmisión no sólo del coronavirus, sino también de otras enfermedades. Y también sabemos que el puñetero virus puede ser inactivado, desinfectado de las superficies con alcohol en un minuto, con alcohol al 70% o más, con agua oxigenada al 0,5% o con lejía al 0,1%. Cuarto, la gravedad de la enfermedad no va acorde con lo que pintan los medios de comunicación. Sí, estamos ante una enfermedad seria y han muerto muchas personas. Pero esto no es el ébola, que era una ruleta rusa con una letalidad de casi el 50%, es decir, una ruleta rusa si te infectabas tenías 50% de probabilidades de vivir o de morir. En el coronavirus estamos hablando de que no causa síntomas o da síntomas leves hasta en el 80% de los casos. En un 15% de casos puede llegar a ser una neumonía grave y sí puede llegar a la muerte o llevar el fallecimiento en un 5% de casos. Otra cosa buena, que de hecho afecta muy poco a los pequeños y muchas veces pasa desapercibido en ellos. Según los datos actuales, afecta solo al 3% de los menores de 20 años y la mortalidad en menores de 40 años es de solo 0,2%. ¿Qué quiere decir esto? Señores, que la gente se cura del coronavirus. Los únicos datos que a veces se muestran en los medios de comunicación son el aumento del número de casos confirmados y el número de fallecimientos, que va aumentando. Pero hay que tener en cuenta que los casos confirmados son aquellos certificados con test diagnósticos para coronavirus. Pero hay muchísimos más, más personas contagiadas que los confirmados. fallecidos. Muchas personas tienen síntomas leves que no han sido diagnosticados, ya sea porque no han ido a los hospitales por miedo, por un ir por gusto o porque no hay disponibilidad de los test diagnósticos. Pero los fallecidos sí son contabilizados, sí o sí, en todos los países. Y no te guíes por la letalidad que hay en España, por ejemplo. La letalidad es la cantidad de personas que mueren a raíz de una enfermedad. No te guíes de la letalidad dividiendo el número de muertos entre el número de casos confirmados por coronavirus, porque son solo quizá una pequeña parte del total de los contagiados. De hecho, hace poco, a principios de abril, el equipo de científicos del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Epidemiología del Imperial College de Londres, han publicado cifras concretas según el modelo matemático que tienen y que van siguiendo la epidemia en todos los países. Estiman que, por ejemplo, a fecha 28 de marzo, había en Alemania unos 600.000 personas contagiadas, el 0,7% de la población. Mientras que en España se alcanzaban los 7 millones de infectados, el 15% de la población. Y al mismo tiempo, en esas fechas, el 28 de marzo, lo que se publicaba es que los casos confirmados eran poco más de 77.000. ¿Veis esa disparidad? Una cosa son los casos confirmados, contagiados con test diagnósticos, que para el 28 de marzo eran 77.000. Y otras cosas es lo que se estima que realmente hay de personas infectadas en un país, que en España se estima que ya es casi el 15% de la población. ¿Esto es bueno? Pues sí, porque esto quiere decir que, primero, que la mortalidad es mucho más baja de lo que la están pintando. Y segundo, que quizá en España llegaremos más rápido al nivel de la inmunidad. Es decir, al nivel de que nuestros cuerpos empiecen a producir anticuerpos en la mayoría de la población. Y que estaremos protegidos de forma natural contra este puñetero virus. Quinto, está sacando lo mejor de las personas y de algunas empresas. Has visto seguro en las noticias, aquí en España y en muchos otros sitios del mundo, que muchos vecinos se han organizado y agrupado para ayudar a las personas mayores o con discapacidad a hacerles la compra. Se ven imágenes como esta, como esta o como esta. En Oviedo, un grupo de personas que desde hace año daba desayunos y meriendas solidarias para personas y familias sin recursos, se ha movilizado para reconvertir su actividad y seguir apoyando tanto a esos colectivos como a los ancianos que residen en esa zona de la ciudad. En La Rioja, han sido los médicos jubilados los que se han ofrecido al sistema sanitario para ayudar. Y lo que han hecho es que los han incorporado para que hagan las valoraciones y el triaje telefónico, todo por teléfono. Y eso lo que permite es que otras personas, otros médicos, otros efectivos, más bien se dediquen a hacer la labor de campo presencial, las intervenciones a domicilio. Esto está genial. También el sindicato de bomberos ha creado un grupo con los compañeros bomberos que se han ofrecido para lo que haga falta. Estos son sólo algunos de los ejemplos de solidaridad vecinal que realmente conmueve, porque nos hace ver que muchas personas quieren ayudar a los más necesitados. Pero no sólo eso, algunas empresas se han sumado también a las iniciativas de colaboración. Por ejemplo, algunos supermercados como Mercador, el Corte Inglés y varios otros más han priorizado la atención en ciertas franjas horarias para las personas mayores de 65 años. Lo puedes ver, ha salido en las noticias. Otra iniciativa, la iniciativa Food for Héroes. Esta es una iniciativa que se trataba de llevar comida a los profesionales de la sanidad que estaban combatiendo la epidemia del coronavirus. Esta iniciativa fue iniciada por la cadena de restaurantes Grosso Napoletano. Pero rápidamente se sumaron otros restaurantes para seguirle y hacer lo mismo, como por ejemplo Goico o Ones Greens. Y todo esto, a esto se han sumado luego más restaurantes. Y lo que hacen es llevar comida a los sanitarios y lo coordinan por los médicos por medio de WhatsApp, coordinan los puntos de entrega. Luego, otra iniciativa muy inteligente, pero tecnológica. La iniciativa Don't Touch Your Face. En inglés, No te toques la cara. Esto es una herramienta web de colaboración que ha sido desarrollada en Estados Unidos. Y lo que hacen es, con un algoritmo de aprendizaje automático, hace que la aplicación reconoce la imagen de tú, tu cara, tu persona, una persona, y te avisa si te estás tocando la cara. No te toques. Te ponen un pitido o algo así para que no te toques, te avisa la aplicación. Lo que se trata es de aportar la utilidad, ¿no? Desde estas aplicaciones tecnológicas para cambiar o crear nuevos hábitos que ayuden a evitar que nos contagiemos, ¿no? Si te da un pitido cada vez que te vas a tocar la cara en la aplicación, pues ya está. Va creando el hábito de no estarte toqueteando y llevarte las manos a la cabeza, al rostro, la nariz, a la boca. Genial, ¿no? Incluso Alibaba está ofreciendo préstamos a las empresas más afectadas por este brote de coronavirus. El gigante asiático del comercio electrónico Alibaba ha anunciado hace poco que su filial de tecnología Art Financial iba a ofrecer 2.800 millones en préstamos a las regiones más afectadas por esta pandemia y que podían solicitar los préstamos de un año sin intereses durante los primeros tres meses. Estos son algunos ejemplos y la verdad llama la atención que las empresas se sumen. Puedes decir, sí, lo hacen también por su marca, ver que la gente esté concientizada y que ellos son buenas empresas y hacen labor social. Sí, pero vamos, lo están haciendo y ya está. Gracias a ellos y punto. Sexto, hay mucha información y colaboración por parte de la comunidad científica. Es el momento de la ciencia y la cooperación. En poco más de dos meses ya se pueden consultar más de 2.300 artículos en PubMed, que es la base de datos más grande sobre medicina y ciencias en el mundo. Se pueden consultar más de 2.300 artículos sobre el COVID-19. Además de muchos otros tantos disponibles en los repositorios de artículos y que todavía no están revisados y están siendo todavía evaluados esos artículos. Son trabajos preliminares sobre vacunas, tratamientos, epidemiología, genética, diagnóstico, aspectos clínicos, muchos aspectos del coronavirus. Esto era impensable hace un siglo cuando se dio la gripe española. Además, la mayoría de las revistas científicas han dejado en abierto sus publicaciones sobre el coronavirus, porque recordemos que muchas de estas revistas científicas son de pago. Séptimo, sabemos cómo van las cosas si las hacemos bien. Allá por los años 90 fue entrevistado Melvin Kohn, del Instituto Salk, uno de los inmunólogos con más reputación en el mundo. Después de posar para varias fotografías del periodista, este le hizo su batería de preguntas. Por entonces, el SIDA estaba en plena efervescencia y una de las preguntas fue ¿Doctor, cuándo tendremos la vacuna y la cura del SIDA? No lo sé, respondió Mel y no dijo nada más. El periodista esperó unos segundos, pero como Melvin no ampliaba su respuesta ni tenía la menor intención de decir nada más, le dijo, pero ¿cómo es posible, doctor? ¿Uno de los mejores inmunólogos del mundo no puede decirnos cuándo tendremos la vacuna y la cura del SIDA? No lo sé porque soy científico. Si fuera sacerdote o político, seguro que podría darle una respuesta, pero un científico solo puede decir lo que la ciencia sabe y la ciencia no sabe eso que usted me pregunta ahora mismo. Hoy los únicos que continúan diciendo no lo sé son los científicos. Lo que se sabe es de lo que tenemos datos y ya hay algunos datos. Por ejemplo, las fuertes medidas de control y aislamiento impuestas por China están dando sus resultados. Desde hace ya varias semanas, el número de casos diagnosticados ha ido disminuyendo día a día, como puedes ver aquí. En otros países se está haciendo un control y un seguimiento epidemiológico muy exhaustivo. Los focos son cada vez más concretos y lo que puede permitir controlarlos con mayor facilidad. Ocho, ya tenemos prototipos de vacunas y tratamientos. Sobre las vacunas, hay que diferenciarla de los tratamientos. Las vacunas son preventivas, es decir, son aquellas que cuando nos las inyectamos generan anticuerpos protectores en nuestro cuerpo para evitar que hagamos la enfermedad. Ya hay más de ocho proyectos de vacunas contra el coronavirus. Hay grupos que trabajan en proyectos de vacunas contra otros virus similares y que ahora se han tratado y se han pasado para tratar de crear vacunas contra este virus de la pandemia. Lo que puede alargar quizá el desarrollo de estas vacunas son todas las pruebas necesarias que hay que hacer. Pruebas de toxicidad, de los efectos secundarios, seguridad, inmunogenicidad y la eficacia en la protección realmente de estas vacunas, o sea, su efectividad para proteger. Por eso se habla de que quizá tengamos que esperar varios meses o años, al próximo año quizá, pero algunos prototipos ya están en marcha. Incluso algunos de estos prototipos de vacunas pronto se van a empezar a ensayar en seres humanos. Y como te digo, las vacunas son preventivas. Más importante incluso son los posibles tratamientos de las personas que ya están enfermas. Ya hay más de 80 ensayos clínicos para analizar tratamientos contra el coronavirus. Se trata de antivirales que se han empleado ya en otras infecciones y que ya están aprobados y que sabemos que son seguros. Por ejemplo, tenemos el remdesvir, cloroquina, lopinavir, ritonavir o celtamivir y varios otros más que se están ensayando. Noveno, hay un impacto medioambiental positivo. ¿Cuándo has visto los canales de Venecia así de limpios con el agua cristalina y que prácticamente se pueden ver incluso los peces? Se sabe que ha caído hasta en un 60% en tráfico rodado en Madrid y Barcelona desde el inicio de este confinamiento por la crisis, lo que ha supuesto que los valores del gas contaminante NO2 caigan por debajo del 40% del límite fijado de la OMS y de la Unión Europea. También han caído hasta en un 25% las emisiones de CO2 en China, en pleno pico de la epidemia, con lo que el país dejó de verter a la atmósfera 100 millones de toneladas de este gas que producen el efecto invernadero. Y por último, tenemos acceso en la cuarentena a mucha información a la que antes no podíamos acceder gratis. Esta cuarentena por el coronavirus está siendo muy larga, pero puede ser mejor si se lleva con un poquito de humor y viendo el lado positivo. Muchas empresas y autónomos están ofreciendo muchas actividades para hacer online y muchas de ellas son gratis. Desde hacer deporte con instructores online, visitar un museo de forma virtual, ver los animales de un zoológico o incluso ver el amanecer de la sabana africana tumbado en tu sofá o disfrutar de una obra de teatro transmitida por internet, son solo algunas de las opciones de ocio que están disponibles ahora gracias a esta pandemia y a la cuarentena. Incluso Amazon canceló hace poco la suscripción de pago para libros e historias de audio para niños y estudiantes de todas las edades. Muchos de todos estos sitios de clases online, museos, zoológicos, etcétera, los puedes buscar fácilmente en Google. Pero si quieres, déjame un comentario y te pondré algunos enlaces de muchos de estos sitios. La pandemia de gripe española causó más de 50 millones de muertos. ¿Puede ocurrir algo similar hoy en día? Como vemos, muy probablemente no. No estamos al 100%, pero estamos mucho mejor preparados que antes para combatir esta pandemia. Y hay otras cosas buenas a nivel familiar que también van a resultar a raíz de esta pandemia. Pero eso ya lo dejaremos para otro vídeo. Cuéntame en los comentarios no las cosas malas que te ha traído esta pandemia, que esto ha traído cosas malas a muchísimas personas. Muchas de esas cosas no podemos hacer nada con ellas, ni hacer nada al respecto, ni controlar. Mira el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Y cuéntame en los comentarios si hay alguna cosa buena que tú creas que vaya a suceder o que te ha sucedido a raíz de esta pandemia. Venga, venga, que tus comentarios pueden ayudar a mejorar el optimismo de muchas personas. Que eso es lo que necesitamos ahora, optimismo. Y eso es algo en lo que tú puedes ayudar. Y si quieres que te avise apenas publique otro vídeo, dale aquí, suscríbete aquí y dale a la campanita para que YouTube te avise cuando haya otro vídeo publicado. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Intestinis. No digas.